Hola amigos, nos encontramos en Paisandú, Uruguay con el amigo César Leites, quien acaba de interpretar un tema de los iracundos, el desengaño, y aparte vi que ha hecho unos retratos de Eduardo Franco, seguramente muchos recuerdos, mucho gusto amigo, y a ver, ¿qué nos puedes contar de esta experiencia el día de hoy? ¿Cómo te animaste a cantar? Y bueno, yo empecé de a poco, yo como padezco una enfermedad, me empecé a desenvolver en cosas culturales, tanto como musicales, dibujos, manualidades, en taller, después me fui involucrado con los iracundos, y fui a cantar de a poco, me empezaron a gustar, y el taller es el único que eligieron para cantar, porque soy el que mejor en tono, y esto no lo hace mejor que nadie, pero las canciones de los iracundos, la verdad que me llevaron a mucha alegría, y Eduardo Franco, cuando canta, la verdad que yo lo escucho, se me eriza la piel y se me cae con unos lagrimones, a pesar de que no los conocí, y bueno, yo digo, esto fue todo para que siga la obra de los iracundos de Eduardo Franco, y vivía por siempre el iracundo. Muy bien, ¿y cómo te inspiraste en hacer el retrato de Franco? Ah, porque yo lo copié de otra foto, pero esa foto era muy, muy arrimada al micrófono, yo se lo retiré un poquito, entonces ahí quedó mejor. Ajá, bueno, yo le tomé fotos, pero al final este video lo voy a colocar ahí para que vean lo que hizo, y su día, frente al escenario, regaló uno a la señora Dana, y otro lo regaló a la amiga Ana. La muestra hay uno también. Ah, bueno, ahí interventa. La muestra está ahí, está ahí un compramado. Muy bien, claro, y vamos a ver, entonces dentro del museo vamos a grabarlo durante un rato. Ahí está. Ajá, muy bien, entonces, amigo, muchas gracias y... Bueno, y por siempre iracundo. Por siempre iracundo. Ajá, muy bien, muchas gracias. Bueno, hombre. Gracias. En el Museo de Salvador de Cana Cultura. Encontramos en lo que es el Centro Psicosocial, con la exposición dedicada a los iracundos de Eduardo Franco. ¿Qué nos puedes comentar, amigo Leite? Leite. Leite. Bueno, esto es todo para los iracundos de Eduardo Franco, que es el cantador más grande de Latinoamérica, y ese es un entanto que es el cantador de Eduardo Franco, el gran cantador de Eduardo Franco, cantautor y líder de los iracundos. Ahí está mi firma. Solo felicito por todo lo que... Gracias, gracias. Lo retrato. Estas son las caricaturas de Moisés Sabana. ¿Quién lo ha hecho estas caricaturas? El profesor de Cana Cultura, Moisés Sabana. Moisés. Moisés Sabana, que el profesor de Cana Cultura. Todo se le riza a ver. Estás riendo a ver. Estás riendo a ver. Con todos los departamentos que tengan. Los departamentos que tengan, ¿vale? Sí, sí, sí. Levanta la marca. A ver ahí. Mi boca. Sí. Y este es un traje de Eduardo Franco, que está con el maniquí, la pelota. Ahí está la creche de Eduardo Franco, que nos tocó mucho. La arrancamos un poco. Vamos a empezar con los bloques. Se cantaba como... Eran siete. José María Dornil, ¿verdad? Claro. Empecé a la revisión con él al séptimo. Sí. Muy bien, amigo César. Qué bien. Cuéntanos acá. Sí. Todos los días de cortes, de diarios. ¿No? Ese es el que el tío asequiaste. Ah, sí, ese es el mío. ¿Se lo asequió? Muy bonito. Listo. ¿Unas palabras, algo más que no puedes agregar, amigo Sanducero? Bueno, es igual como la música de Eduardo Franco, los hiracondos de escultura y dibujos también. y entonces es algo relevante para Paysandú del mundo porque llegó a triunfar a muchos lados los iracundos de Eduardo Franco y yo digo por siempre Eduardo Franco y por siempre iracundo por siempre, muchas gracias